Y te quiero preguntar sobre la sociedad actual. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de sociedad actual, la occidental, claro, no es la misma sociedad la nuestra que si te vas a Burkina Faso, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, pero en la sociedad que vivimos nosotros, ¿tú qué opinión tienes de la sociedad actual? Mira, creo que, digo, obviamente también como lo mencionas, es un tema muy amplio, pero me gusta mucho la conversación, porque me parece que suceden varias cosas. A mí, una de las críticas principales, uno de los... Cuando digo crítica, la gente lo tiende a tomar como una carga negativa, pero no es así. O sea, crítica es un análisis riguroso, ¿no? O sea, crítica es entender las dinámicas de poder, las jerarquías, las organizaciones, las fuerzas que motivan el comportamiento y conformidad de las cosas como lo son. Entonces, una de las críticas que me gusta mucho de la sociedad actual es la social espectáculo, ¿no? Que es cómo vivimos en este mundo, y aparte creo que está perfecto, mira tu encuadre, o sea, lo que tienes tú alrededor y lo que yo tengo alrededor, ¿no? Se habla de que vivimos en una sociedad de espectáculo, en un sistema de símbolos que intercambian valor, ¿no? O sea, imagínate, si alguien llega descontextualizado de estar viviendo en el bosque y tú le enseñas esta caja de cyberpunk, pues va a decir, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué merece una caja amarilla con un texto negro estar en el encuadre de uno de los mejores podcasts del mundo, güey? O sea, ¿qué hace ahí, güey? O sea, tú tendrías que explicarle todo un marco referencial de esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ¿por qué el cyberpunk es relevante ahorita? ¿Por qué un videojuego? O sea, ¿por qué esta marca específica? ¿Por qué este estudio? Y luego tendrías que contar la historia de qué pasó con cyberpunk, ¿no? Bueno, eso es una historia que es muy hermosa, ¿eh? Y muy trágica, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Tú has jugado a cyberpunk? Mira qué cambio ahora, ¿eh? ¿Te lo has pasado? Sí, no, no lo acabé. La verdad es que, o sea, los bugs y esos me frustraron. Dije, no, no. O sea, me decepcionó tanto, pero tanto. O sea, es que justo, es como el vendemotos. Ahí está. Es un muy buen juego, ¿eh? Lo que pasa es que nos vendieron que era la revolución que llegaba. Y no lo es. Ese es el problema. Es uno más. Muy bueno. Claro, claro. Sí, está bien. Pero... Y habla, y habla. Dale, dale. No, dale, dale. No, digo, lo del cyberpunk que... Que mira, ojo el cambio, ¿eh? Estos son Drey Blinken y Ronaldinho en sus mejores momentos. Sí. No, el cyberpunk simplemente fue una vendida de motos. La propia compañía se acabó un poco su tumba porque vendió un producto que era falso porque algunos de los trailers directamente no eran así. Que claro, nos... Teníamos unas expectativas de juego revolución. Y al final, eso sí, si lo puedes jugar un día sin bugs y lo puedes jugar en un ordenador medio potente, yo te lo recomiendo porque si eres fan de la ciencia ficción y del mundo cyberpunk, de William Gibson y todo ese rollo, te va a encantar. Porque es un muy buen juego. No es un buen mundo abierto, pero es un muy buen juego con una grandísima historia. Pero tienes que apartar lo demás. Pero yo lo recomiendo siempre, por eso lo tengo aquí orgulloso. Podría haber sido mejor infinitamente. Pero tiene cosas muy buenas. Bueno, que nos hemos desviado totalmente. No, no, no. Hablamos del simbolismo, ¿no? No, no, pero y es un muy buen ejemplo. No creo que queda tan desviado como lo mencionas. ¿Por qué? O sea, lo primero, ¿no? Hablábamos de esta noción de los coaches, los vendemos, los vendemos. Vivimos en un momento histórico donde el marketing de alguna manera lo que hace es prometer de más y entregar de menos. Esta es la sociedad del espectáculo. O sea, la sociedad del espectáculo es que la promesa, el orden simbólico de las cosas, el valor simbólico de las cosas siempre es mayor que su realidad. De hecho, es su realidad. O sea, el juego es, el objeto es, lo que compras es aquello que se dice, aquello que se pinta, aquello que se conoce y no la cosa en sí misma. O sea, la cosa en sí misma ya es casi irrelevante, ¿no? O sea, es, digo, ¿qué importa el juego en sí? Claro, es un buen juego, tiene una muy buena historia, seguro tenía muchas dinámicas muy interesantes, muy innovador en muchos sentidos. Pero su historia, su espectáculo, su fuera del mundo, o sea, su meta narrativa, ya es infinitamente más grande de lo que el juego pueda tratar de ser, ¿no? Y empezó desde la sobrepromesa. Y luego los fracasos, los fraudes, las mentiras. O sea, o sea, ya la historia quedó mucho más grande que el objeto en sí. Y de hecho, creo que justo estamos viviendo en ese momento histórico de la sociedad, donde, a ver, o sea, nosotros somos avatars de personas. O sea, es, digo, la gente no nos, digo, qué lástima, ¿no? Pero la gente no nos conoce realmente. Bueno, depende de quién ya está bien, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, 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 claro. Pero la gente se hace una idea de nosotros, ¿no? O sea, yo los escucho, yo te he visto en podcast, yo he visto tus videos, pues me hago una idea de ti. Pero pues esa idea de ti, la congruencia o no que pueda tener contigo, pues es muy cuestionable. Y además, deja tú, ¿qué pasa contigo mismo cuando te cuestionas qué eres versus ese avatar que la gente te ha construido? Entonces, por ejemplo, en la social espectáculo se habla de que muchas de esas figuras públicas, cuando ya llegan a un nivel demasiado grande, inclusive pierden autonomía sobre su propia identidad, ¿no? Y llegan a estos quiebres como, por ejemplo, Britney Spears, ¿no? Que es de que, oye, ¿qué pasó con Britney? Bueno, es que Britney no era dueña ni de su propia vida, y a un nivel literal. O sea, su papá le controlaba su dinero, su imagen le pertenecía al público, y pues eso psicológicamente tú lo sabes, te puede llevar a un brote psicótico, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo la sociedad crea este espectáculo, y el espectáculo reemplaza la realidad. Y después la realidad no tiene ninguna fuerza para defenderse del espectáculo. ¿Tú crees que estamos viviendo ya en un episodio de Black Mirror? No solo eso, Matrix. O sea, a ver... Estamos directamente ya, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, Matrix en el sentido... Mira, a ver, o sea, está raro, ¿no? Porque Matrix, inclusive, en la primera película, sale el libro de Baudrillard de Simulacra y Simulation, ¿no? Simulation y Simulacra. Que es el libro que inspiró a las hermanas Wachowski a escribir el guión original de Matrix, ¿no? Aunque Matrix también, digo, puede ser analizado de muchas maneras. Sí. Es una historia que me encanta. Y tiene muchas referencias de muchos... Para mí, tengo que decir una cosa, lo dije el otro día, para mí es la única buena, ¿eh? A mí las otras dos... La uno. Sí. Me cuestan, me cuestan. Creo que quisieron ser demasiado pretenciosas con la historia que tampoco daba para tanto. Uy, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Pero la primera es una obra maestra, indiscutible. Sí, 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 sí. Y aparte, dos cosas que me parecen interesantes. De hecho, estoy preparando un video para hacer análisis de las películas de las primeras tres originales en preparación para la nueva, ¿no? La que va a salir, que es la cuatro, que me... Sí, igual, güey. Yo también, pero la voy a ver porque amo a Keanu Reeves demasiado, no puedo no verla. Keanu Reeves es Dios, Cyberpunk, John Wick... O sea, mira, estamos hablando de un puto ídolo. O sea, incluso Speed 2. Speed 2 sería él también. La 1 es buenísima. La del barco era él también, ¿no? La 2 no me acuerdo si es él. La 1 sí estoy seguro que es él, la 2 ya no estoy seguro. Sí, sí. Pero bueno, dos cosas interesantes. Primero es que el escritor del libro, Simulation y Simulacra, odió la película Matrix. O sea, su libro fue inspiración para la película y él detestó la película. O sea, él dijo, no, o sea, la hicieron tan mal, o sea, sacaron tanto de contexto lo que traté de decir, que perdieron el punto, ¿no? Y lo otro es que Matrix, la verdad, la verdad, la verdad, el análisis más pertinente que he encontrado, de los muchos que he leído, es que realmente la película de Matrix se trata de la transición que hace una persona transexual. ¿Sí? O sea, trata de descubrirte a ti mismo, poder expresarte en tu individualidad, estar aceptado por el sistema, encontrar tu lugar en el sistema, reiniciar el sistema... ¿No crees que eso es un sobrepensar teniendo en cuenta que sabemos la historia de las Wachowski? Que si no hubieran hecho el cambio nadie diría eso. Ella misma lo dijo. ¿Sí? Bueno, yo también las Wachowski a veces hacen cada declaración que yo ya al final no sé qué creerme y qué no. Claro. Al final eso es interpretativo, como decía Ortega y Gachet, al final son perspectivas y depende de dónde mires, ves una cosa u otra. Absolutamente, ¿no? O sea, en hermenéutica, que es la interpretación del texto, pues digo, habría que analizarlo, ¿no? Y como dices, hay muchos desdoblamientos posibles, hay muchas interpretaciones posibles, ¿no? Y otra, ¿el autor realmente sabe lo que está hablando? Que también es dudoso, ¿no? Porque aún en psicología, pues tú no sabes todo lo que estás diciendo. Más bien, el lenguaje habla por ti, ¿no? O sea, el inconsciente es pertinente. Y cuando la historia cobra vida propia y ya deja de ser tuya, también es un tema muy interesante. Claro, es apropiada por la gente, ¿no? Es apropiada por el autor, porque la obra artística, se pudiera argumentar que se da justo en este vínculo entre el creador y el receptor. O sea, es en ese vínculo. Entonces, pues digo, pues yo creé la obra tratando de decir una cosa, pero resulta que dije muchas otras, ¿no? Y hasta que el receptor no le dio el sentido, pues no se había manifestado. Entonces, lo interesante de ver Matrix y lo que te decía de que sí vivimos en un episodio de Black Mirror, pero vivimos realmente en una simulación. O sea, no en el sentido científico de, ah, el punto realmente es... Sí, exacto, ¿no? Pero sí vivimos en una simulación donde el mundo que creemos que es, no es, ¿sabes? O sea, el objeto real de referencia para el mundo que existe cada vez es menos importante y cada vez es más importante el meta-universo simbólico de estas relaciones simbólicas, ¿no? Digo, a ver, te doy un ejemplo. Siempre tengo esta caja aquí porque me encanta. O sea, este es un cereal sabor... Sabor Reese's de Travis Scott, ¿ok? Ajá, vale. Esto no tiene sentido. O sea, ¿yo por qué comería comida de un rapero? ¿Sabes? Claro, no tiene ningún sentido. Es un cereal que es una protocomida del sabor de un chocolate, que es una marca, con la cara de un rapero. Ajá. O sea, es tan complicado ese universo autorreferencial que si tú no estás dentro de la Matrix, o sea, tú no entiendes qué es eso. No. 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 No.